Thalía sabe que las redes sociales y las nuevas plataformas son imprescindibles para mantenerse en el top de la industria de la música. Por eso, logró reinventarse, asociarse, y llegar a un récord. Para celebrarlo, no tuvo mejor idea que saltar desde un yate, un clavado al mar para hacer brotar la adrenalina. La cantante y actriz de los más de 9 millones de seguidores en Instagram, rompió, el mar con la furia de su salto. Se refería al récord logrado con la canción No Me Acuerdo, que interpreta a dúo con la reggaetonera Nati Natasha, hit en México y en diferentes países latinoamericanos. El tema obtuvo más de 100 millones reproducciones en YouTube, la canción es verdaderamente pegajosa, habla de cuernos, olvidos y reproches, para mí tan solo hay uno. Pero si te hace feliz saber que estuve con otro. Vamos a decir que sí, pero si no me acuerdo, eso no pasó, canta Thalía. A los 46 Thalía luce un físico envidiable. Y un magnetismo tal vez mayor al de su juventud, el salto al mar logró más de un millón de reproducciones. Mira también Thalía se cambió el look y está irreconocible a fines del año pasado, la cantante fue foco de fuertes críticas cuando compartió una foto en la que se notaba el exceso de botox. Tu cara estaba irreconocible, al punto de que sus seguidores se preocuparon y preguntaron si no se trataba de algo grave, Thalía simplemente sintió ganas de pasar por el quirófano para hacerse un retoque. Nunca hizo referencia al tema y al parecer poco le importaron los comentarios agresivos de algunos usuarios. ¡Gracias!